¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Oye, cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario. Elección es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. ¡Claro! 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 Ya están en circulación las dos monedas que complementan la actual familia de billetes La pieza de color plateado de 50 céntimos y la bimetálica de un bolívar soberano Ya entró en circulación el billete de dos bolívares soberanos Equivalente a 200 mil bolívares del cono anterior En su anverso está impreso el busto de José Facamejo En el reverso encontramos la cotorra cabecilla amarilla y el paisaje de Cayo Sal La pieza de 5 bolívares soberanos ya entró en circulación En su anverso está impreso el retrato de José Félix Rivas En el reverso encontramos el sapito rayado y el paisaje del parque nacional Henry Pitier Es equivalente a 500 mil bolívares del cono anterior Ya entró en circulación el billete de 10 bolívares soberanos Equivalente a un millón de bolívares del cono anterior En su anverso está impreso el retrato de Rafael Urdaneta En el reverso encontramos el oso palmero y el paisaje del parque nacional Ciénaga de Juan Manuel La pieza de 20 bolívares soberanos ya entró en circulación En su anverso está impreso el retrato de Simón Rodríguez En el reverso encontramos el jaguar y el paisaje del parque nacional Guaraira Repano Su valor es equivalente a 2 millones del cono anterior Ya entró en circulación el billete de 50 bolívares soberanos Su valor es equivalente a 5 millones del cono anterior En su anverso está impreso el retrato de Antonio José de Sucre En el reverso encontramos el cunaguaro y el paisaje de Braya Medina La pieza de 100 bolívares soberanos ya entró en circulación En su anverso está impreso el retrato de Ezequiel Zamora En el reverso encontramos el mono araña y el paisaje del parque nacional Huatopo Es equivalente a 10 millones del cono monetario anterior Ya entró en circulación el billete de 200 bolívares soberanos Equivalente a 20 millones del cono monetario anterior En su anverso está impreso el retrato de Francisco de Miranda En el reverso encontramos la guacamaya verde y el paisaje del parque nacional Guaraira Repano La pieza de 500 bolívares soberanos ya entró en circulación En su anverso está impreso el retrato del libertador Simón Bolívar En el reverso encontramos el turpial y el paisaje del parque nacional Macarao Es equivalente a 50 millones del cono monetario anterior Saben ustedes, cada petro Ha sido fijado su valor en dólares En un monto chilante de 60 dólares o más Es el precio del barril petrolero Ahora el petro va a anclar el precio del bolívar soberano Y cada petro Tendrá un valor De 3.600 bolívares 3.600 bolívares cada petro Y será la unidad de cuenta fluctuante Que servirá Para fijar El valor del trabajo Y el precio de los bienes De consumo En base al sistema Nuevo de anclaje del petro He fijado el salario mínimo Las pensiones Y la base De salario Para todas las tablas Salariales Del país En medio petro 1.800 bolívares Devengarán los trabajadores En salario mínimo Los pensionados Las pensionadas Y Será la base De la actualización Para los próximos días y semanas A partir del 20 de agosto Entra en vigencia La reconversión monetaria Como parte del programa De recuperación Y prosperidad económica La aplicación De esta medida Contempla La co-circulación Entre las piezas De mil Dos mil Cinco mil Diez mil De 20 mil Y 100 mil bolívares Con el nuevo Cono monetario Así Podrás realizar Pagos exactos A la hora De hacer tus compras ¿Cómo se aplica La reconversión monetaria Entre el bolívar actual Y el bolívar soberano? El billete De mil bolívares Va a pasar a valer Un céntimo De bolívar soberano El billete De dos mil Bolívares Pasa a valer Dos céntimos De bolívar soberano El billete De cinco mil Cinco céntimos De bolívar soberano El billete De veinte mil Veinte céntimos De bolívar soberano Y el billete De cien mil Un bolívar soberano Mira Que sencillo Si una fruta Cuesta ciento setenta y tres mil Bolívares Con la reconversión monetaria Costará un bolívar soberano Con setenta y tres céntimos Significa Que podrás pagar Con la moneda De un bolívar Más la moneda De cincuenta céntimos Más los billetes De veinte mil Dos mil Y mil bolívares actuales Si un producto Cuesta cinco millones Veinte mil bolívares Con la reconversión monetaria Costará cincuenta bolívares soberanos Con veinte céntimos Significa Que podrás pagar Con un billete De cincuenta bolívares soberanos Y un billete De veinte mil bolívares Nuestra patria Es independiente Y nuestro bolívar Soberano Si esto no me enciende Quiere decir que todavía No se entiende Es necesario pues juntar Toda palabra Y al practicarla Sea posible sostener Y haga más fácil caminar Canción de hacer Buenas noches ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Ojilla Esta noche tenemos a Voz y Valdés ¿Qué pasó? Por ahí estaba sonando Un teléfono Estaba sonando Un teléfono por ahí La alarma Alarma Hasta ahora tomas pastillas Mira Hoy vamos a hacer así Algo así ¿Tú sabes? ¿Tú te acuerdas De los manuales de Ríos? ¿Cómo no? De Semar para principiantes ABC ABC Así es ABC Trotsky para principiantes Lenin para principiantes Así es Vamos a hacer algo así Similar Hoy vamos a bautizar Este programa Como manual De la reconversión monetaria Para principiantes Porque vamos a hablar Desde lo de arriba Hasta que la gente En el barrio En la calle En la urbanización Los señores Escuálidos Que entiendan Que es la reconversión Y entiendan Que se recupera El poder adquisitivo Eso es fundamental ¿Eh? Se recupera Como decías tú Estamos a niveles De 2012 2013 2012 2012 Y eso es bien interesante Yo creo que me lo explico De empezar El dólar paralelo A dispararse A dispararse A lo que es El dólar paralelo Criminal Criminal Que ya queda eliminado A no ser que algunos Quieren todavía mantenerlo Esa es una de las preguntas Que voy a hacer Como abogado El diablo ¿Eh? Esa es una de las cosas Que vamos a hacer Bien Vamos a comenzar Con un videito Que yo quiero comenzar Desde arriba ¿Verdad? Cerpa dijo hoy Algo que Cerpa no Calixto Fue Cerpa Ajá Dijo algo hoy Que me Me encantó Sobre el dicón Sobre el dicón El video Es la compra De visas Cerpa Cerpa fue el que lo dijo ¿Lo tienes listo? Sí Ok Rueda Bajo este esquema Como ya fue anunciado Por el vicepresidente Tarek El exame Ante la asamblea nacional Constituyente Al momento De la presentación De la nueva norma Sobre el ilícito cambiario El gobierno Bolivariano Elimina la asignación De divisas Las divisas Que se transan Bajo este nuevo mercado Cambiario Son las divisas Insistimos De las personas naturales Y de las personas privadas Que tengan a bien Introducirlas A nuestra economía Convocamos hoy entonces A la primera Operación A la primera subasta De este sistema cambiario Para el día de mañana Esta semana Haremos dos subastas Una El día miércoles Y otra el día viernes Para iniciar la semana Que viene Con tres operaciones De mercado cambiario Lunes, miércoles Y viernes Con el objetivo De que en el mes De diciembre Tengamos diariamente Un espacio Para transar Y operar Nuestras divisas El Estado El Estado El Banco Central De Venezuela El Ministerio De Poder Popular Para Economía Y Finanzas Hará seguimiento Al desarrollo De este mercado Cambiario Y se reservará Su potestad De supervisar Todas las operaciones Para garantizar El correcto Uso De este Nuevo Sistema Para ello El Banco Central De Venezuela El día de hoy Publicará Un nuevo Convenio Cambiario Donde se verán Los detalles De este sistema Nosotros podemos Adelantar Algunas De sus características Insistimos Que La tasa Fructurará Libremente De acuerdo Con la oferta De divisas Y demandas De los particulares Personas naturales Y personas Jurídicas El Banco Central De Venezuela Publicará En su página Web Como ya lo indicó El presidente Del ente emisor El tipo De cambio Promedio Ponderado De las operaciones Transadas Durante cada operación Cada celebración De la subasta No se establecen Restricción De ofertas De divisas En el sistema Cambiario Los montos De capacidad De demandas Serán monitoreados Por el Ministerio De Economía Y Finanzas Y el Banco Central Para que correspondan A la realidad Del volumen De transacciones Iniciando Con un máximo De 400 mil dólares Mensuales Para personas Jurídicas O su equivalente En las distintas Divisas convertibles Que se transan En nuestro país Y 500 dólares Mensuales Para las personas Naturales Se reitera Que la Banca Nacional Pública y privada Podrá recibir divisas En menudeo Para cambiar Las obliores soberanos A personas naturales Todas las instituciones Bancarias Públicas Y privadas Podrán recibir En tasquillas De sus agencias Divisas Para el cambio Más no podrán Vender divisas A las personas Que asisten Se ampliará La membresía De los bancos Que puedan trabajar En el sistema Cambiario Estamos hablando Con la asociación Bancaria Para ver Cuáles bancos Tienen el perfil Tienen las corresponsabilidades Internacionales Necesarias Para participar En el mercado Cambiario Se ratifica Igualmente El mecanismo De trabajo De las casas De cambio Las cuales Entran en una etapa De masificación En todo el territorio Nacional Actualmente Tenemos más De 150 Casas de cambio Operativas Con el objetivo De en el corto plazo Superar las 300 Casas de cambio Que estarán En hoteles Aeropuertos Locales comerciales Y en las propias casas Brindando esto Un dinamismo Adicional Al desarrollo De nuestra economía Bien rapidito Antes de comenzar Con Voces con Verde Este miércoles 22 de agosto Mañana Nos encontramos Con Gustavo Pereira Caterin Castrillo José Delgado Ana Cecilia Loyo Llanura O Llanuba León Aliberaz Que ensamble Venezuela De la orquesta Sinfónica Municipal Todos inspirados En el espíritu Robinsoniano Y en el convivir Para vivir Celebran Los primeros Nueve años De Ciudad Caracas Y el nacimiento De la escuela De comunicación Popular Yanil Albornoz Lugar teatro Principal Hora 5 pm Un abrazo A toda la gente De Ciudad Caracas Todos los compañeros Comunicadores De Ciudad Caracas Camarada Empezamos Por las medidas Bueno La primera Lo dijo ahorita El compañero Cerpa Mario Esto que estamos viviendo Un quiebre Histórico Hermano En 100 años Las divisas Públicas Eran las que se ponían En la mesa El Estado El Estado agarraba Vendía el petróleo Instantáneamente Las divisas Estaban puestas Al servicio Del público Y la rebatiña Que ellos llamaban Control Cambiario Era ponerle En la mano A divisas Públicas ¿Qué está ¿Qué está Aconteciendo Hoy? ¿Cuál Es la diferencia? Que el Estado No está obligado A poner Las divisas Públicas Fíjate Si tú quieres Desincorporar Un bien De la administración Pública Un vaso Este escritorio Un carro Tú tienes que llamar Un proceso Contraloría Procuraduría Tienes que llamar Un proceso Larguísimo Entraban los dólares Productos de la venta Del petróleo Instantáneamente Desaparecían De la mesa ¿Qué está pasando? Que este es un quiebre Histórico Por primera vez En 100 años El Estado Se está reservando Los dólares Las divisas Que pueden ser Yohanes Pueden ser euros Pueden ser dólares Para el uso De Las políticas De Estado Y hay que hablar De la sexta divisa De estar siempre Hablando Del dólar Hasta culturalmente Nos tenía esclavizados Nos tenía esclavizados De hecho nosotros En el programa Bosa con Valdez Hoy Decidimos Que cada vez Que hagamos el programa Vamos a poner La sexta petrolera Venezolana En Yohanes Que es lo que está Claro Está en 441 Yohanes Ahorita en este momento Como en 91 ¿Por qué? Porque el Yohanes Es la divisa Del futuro Y el Petro Entra en este juego mundial ¿Cuál es la diferencia De hacer La divisa del futuro Disculpe lo interrumpir Hermano Es el Petro Es el Petro Es el Petro Es el Petro Eso lo que quería decir El Petro entra en ese juego ¿Qué es lo que está pasando? Los empresarios Pedían Libertad De transar divisas Pero cuando ellos decían Libertad de transar divisas No estaban diciendo Libertad de transar divisas Estaban diciendo Deme las divisas Del Estado Que yo quiero reapropiármelas Incluso con el sistema cambiario Que instauró El presidente Chávez Que muchos dicen Que no funcionó La profesora Pascualina Demuestra que sí funcionó ¿Por qué? Porque antes del sistema cambiario Que impuso Chávez En el 2003 Para evitar La sangría De divisas Se iba Se apropiaba la burguesía Entre el 60 y el 70% De nuestras divisas Con el control cambiario Que puso el presidente Chávez Apenas lograron apropiarse Del 27% De esas divisas Con todo Y que perforaron El sistema de cambio El régimen cambiario Con todo y eso ¿De dónde salieron las misiones? De ese porcentaje Que no se apropió la burguesía Si el sistema de control cambiario No lo hubiese impuesto El presidente Chávez No existiese Misión Robinson No existiese Misión Barrio Adentro No existiese Misión Vivienda Es decir Todos los recursos Que hoy podemos ver En los edificios De la misión vivienda Que podemos ver En las misiones educativas En las misiones de la salud Son las divisas del Estado Primera vez en 100 años Que las divisas del Estado No están en riesgo No están en juego ¿Quieren un mercado libre? Bueno Pongan cada quien Sus divisas Que las tienen En suficiente cantidad Para eso Las casas de cambio Por eso Que están 150 casas de cambio Fíjate Eso es así Querían que Abrir Digamos Un canal Para que el sector privado Pudiese transar Las divisas Que tuviesen Perfecto Y así se hizo Y yo creo que eso Esa medida es positiva ¿Ok? Y es aún más positiva Esto de que Aquellas divisas Generadas por la actividad Del Estado Por la actividad económica Del Estado Valga decir La actividad petrolera Y otras actividades mineras Sean reservadas Para que el Estado En un estado de guerra Porque eso no podemos olvidarnos Que nosotros no hemos salido De un ataque De una intervención A nuestra economía Pueda el Estado Contar con esos recursos Para seguir defendiéndonos Pero ¿Dónde está? Y aquí arrancamos ya A otro paso De las medidas Desde nuestra perspectiva Una de las medidas Más audaces Mario Y que ningún analista económico De la revolución Y menos de la oposición Le pasó por la mente ¿No? Cuando el presidente Nosotros en varias oportunidades Incluso en tu programa Aquí en una oportunidad Cuando empezamos a hablar Del Petro Cuando el presidente Por primera vez habló Del Petro Nosotros emocionadísimos Y yo lo dije Y pueden buscar el video Decía Si anclamos el Bolívar Al Petro ¿Ok? Y con el Petro Podemos nosotros Importar bienes y servicios Incluso cumplir con obligaciones Decimosle Le vamos a decir Adiós al dólar ¿No? Perfecto Pero ¿Qué ocurrió de eso? Vamos hacia esa vía Vamos hacia allá A decirle adiós al dólar Pero cuando el presidente Establece Que el valor del Bolívar Y el valor del salario Más que del salario El valor del trabajo Porque el presidente Lo dijo claramente Es el valor Lo que se está recuperando Es el valor del trabajo ¿Ok? El valor del trabajo Tiene como referencia El valor del Petro ¿Ok? Y no es el valor del dólar El valor del Petro Eleva El nivel El poder adquisitivo Del venezolano A niveles Que ninguno de nosotros Había previsto Recuperó Dijo Bueno, vamos a hacer una cosa Ustedes Porque la estrategia Fundamental, Mario De la oposición Es pauperizar La economía venezolana Y que el venezolano Estuviese En estado De Absoluta pobreza Y de esa manera Que se rebelaran Por el contra del gobierno ¿Qué hizo el presidente? Que ninguno de nosotros Digue ese objetivo Nosotros pensó en eso Agarró Una vez yo lo dije aquí Disculpa Vale Una vez dije aquí Que el salario Bueno Como ellos estaban subiendo La Los precios Los precios Tan terriblemente Que si es que Nosotros vamos a sacar Los precios Por el dólar de Cúcuta Eran 100 millones de bolívares Y yo lo dije Por como Yo digo así Por provocar Bueno Eso fue 180 Bueno Ve la cuestión Nos estábamos tomando café Aquí en Café Venezuela Aquí en el canal Y un muchacho nos dijo Oye Juan Carlos Tony Pero por qué no suben El salario también A ese precio A precio de dólar Tú de ahí No sé No vale Es loco O sea Uno Hasta a veces Es cuadrado Bueno Y vino el presidente Y pacaplum Dijo Vamos a recuperar El poder adquisitivo El venezolano A nivel Primero era Lo elemental En este caso Era El ponerle El valor a la moneda Con un comodito Empezaron por ahí O sea Anclando la moneda Al petro Se estaba colocando Un comodito En esencia Era la base Para arrancar Y en segundo término Era sincerizar Ya de una vez Estos los precios Ojo que vamos a hablar Luego de los precios Claro Y me fíjate un detalle ¿No? ¿Cuál es lo brillante De esta medida? De esta acción Económica y política Que el presidente Primero Fue capaz de ver algo Por encima Incluso de las recomendaciones De muchos economistas Incluso de la revolución Que estaban planteando Que aquí lo que había Era que recoger la liquidez Cuando no había liquidez En exceso Porque la liquidez No es una cantidad Es una proporción Claro Es decir Hay suficiente liquidez No tiene que ver Con la cantidad de billetes Sino que tiene que ver Con la necesidad Que hay De una cantidad X En un momento determinado Ajá Fíjate ¿Cuál es la prueba? Perdón Perdón Para fortalecer Lo que está diciendo Para enriquecer el debate Acaba de publicar Del C. Rodríguez Este Twitter En este momento El presidente Nicolás Maduro En reunión de trabajo Ha tomado la decisión De depositar El bono De reconversión A todos los carnetizados Mayores de edad Del sistema patria Juntos avanzamos En la Venezuela potencia Con el programa De recuperación económica Venceremos Claro Y aquí Y aquí yo quisiera Introducir un elemento Que por cierto Nos lo pidió El equipo de Tania Díaz Que es Que la gente De la derecha Está diciendo Que esto es un paquetazo Ahí está José Guerra Diciendo que esto es un paquetazo La diferencia La diferencia de un paquetazo Compañero Es que el paquetazo Primero Deteriora el salario Fundamentalmente Expulsa a la gente A la calle Así es Estiende Empobreza la gente Estiende el tiempo De jubilación Baja las pensiones Congela los salarios Dispara los precios Y privatiza las empresas De eso aquí No hay nada Absolutamente No hay ni uno parecido Ni uno parecido No hay tal paquetazo Primera aclaratoria Segundo Lo brillante De estas medidas ¿Qué hizo el presidente? Hizo un juego maravilloso La gente dijo No, pero es que puso El dólar Al precio del dólar Today El bolívar al precio Del dólar today Porque vale 6 millones Y ahí están entretenidos Un montón de personas Incluyendo economistas Que estaban Del lado nuestro Y entonces No, porque el presidente Reconoció a dólar today Reconoció a dólar today Primero la medida Es brillante A mi manera de ver ¿Por qué? Porque eliminó El diferencial cambiario Si tú me vas a venir A comprar un dólar A mi droga A comprar lo mismo Que se lo estás comprando Al privado Mi hermano Y el Estado Recupera capacidades Financieras Y de intervención De la realidad Segundo Hizo la movida Que no se esperaba Que era que reposicionó El salario Lo multiplicó Por 30 veces Que la relación Proporcionalmente Y el salario Se multiplicó Por 30 Mientras que el dólar Se multiplicó Por 2 Por 2 Y el salario Por 30 La diferencia Es 15 veces Y es la primera fase De tal manera Que estamos hablando De una recomposición De la capacidad Adquisitiva De la gente Y como dijo Juan Carlos Estamos volviendo A los tiempos Del 2012 Tenemos que volver A los tiempos Del 2010 Pero vamos hacia allá ¿Por qué? Porque ya se dieron Los primeros pasos Fíjate Tony Se reconoció Dollar Today Porque si haces El paralelismo Te vas a dar cuenta Que un dólar Que vale a 6 millones De bolívares fuertes No Eso se lo dijo Ahorita un compañero No, no, no Fue que se reconoció Que Dollar Today Tiene razón No Lo que se reconoció Que quizás nosotros Nos resistimos A hacerlo Es que Dollar Today Estaban marcando Los precios ¿Vale? Claro Es el que estaba Marcando los precios De nosotros Bueno, vamos a subirle Un 40% Al trabajador Y vamos a combatir A Dollar Today No vale No vamos a ganar eso Una pregunta Voy a ser abogado Del diablo De ahora en adelante Voy a hacer las preguntas Incómodas ¿Eso no determinaba Que el bolívar Antes de anclarse Al petro Estaba débil? No, es que la debilidad Del bolívar pasa Te estoy haciendo Una pregunta Escúchame Haciendo abogado No, no, no El bolívar No era es que estaba débil Bueno Digamos que sí Y voy a explicar por qué Mientras el bolívar Tuviese esa relación Con el dólar El dólar es un arma de guerra Eso también hay que entenderlo Ajá No es la única No es el único país ¿Tú sabes por qué hago esta pregunta? Porque mira Maxime Ross El otro que era De la época De Carlos Andrés Pérez Otro de los De los economistas ¿Pamético Rodríguez? Ese es otro Pero había otro Que aparecía cada rato En televisión Faraco Este Faraco es otro Y el mismo José Guerra Pues bueno Que es el más estúpido De todos Sí, vale Por eso Este Todos ellos En el momento Que hacen análisis Sobre la economía En Venezuela Nunca reconocen A Dollar Today Nunca hablan De Dollar Today Nunca hablan De ese ataque Directo A la moneda Nunca hablan De eso Y me disculpa Pero un economista Que no tome Esa variable No es un economista Serio No, no Es que no tome Esa variable Porque es una variable De guerra Y ellos no quieren decir Nunca Que es una economía Intervenida Que es una economía Atacada Ellos no lo van a decir Porque además Son apátridas Porque están atacando Al país chico A todos los venezolanos A ellos no les importa eso Bueno, pero fíjate Mario Volviendo al tema Del Bolívar Ajá Del Bolívar Cuando el Bueno, el presidente Nos coloca Nuevamente En la Ah no Lo que estaba diciendo yo Era que ¿Qué ocurrió? No fue que se reconoció A Dollar Today Se reconoció Que teníamos que nosotros Y hasta bueno Teníamos que Mejorar Mejorar No Rescatar El poder aquel Que existió Del venezolano Porque Dollar Today Estaba marcando Los precios Y fíjate Lo que desde mi perspectiva Se logró con eso Colocas el precio Colocas El salario Agarrado Del Petro Que esto es clave ¿Ok? Está agarrado Del dólar Está agarrado Del Petro Colocas el salario A niveles Donde el venezolano Recupera sustancialmente Su capacidad de compra Y eso Al venezolano Que venía recibiendo Sin lugar a duda Todos los años ¿Cómo se llama? Aumentos salariales Que Aumentos salariales Que al día siguiente Quedaban Los pulverizados Que han muerto Que han pulverizado Con el Psicológicamente Y lo he visto Yo estuve en Barlovento Este fin de semana Y la gente Siente de verdad Que ahora si Tiene algo por la cual Pelear Y dice No me van a echar Para atrás otra vez ¿Ok? O sea Dime La verdad es esta Compatriota Eso es interesante Incluso Hay gente Que de alguna manera Apoyó a la oposición Claro En este momento Está sin piernas ¿Cómo le hacen creer Mario Alguien que lo están Perjudicando Cuando su ingreso Pasan Si hablamos En Bolivia de Fuerte De 5 millones A 180 millones ¿Cómo tú le haces creer A esa persona? Te están perjudicando Los chicos No sean No sean ¿Qué hora es? Pues yo no puedo decir Sería Pero entonces fíjate Yo doy un ejemplo Un amigo Te doy permiso Yo tengo un amigo Que tiene un quiosquito Que vende queso ¿No? Y tiene un empleado Ese ejemplo Está muy bueno Exacto Él tiene un quiosquito Que vende queso Y tiene un empleado Y él me dice Oye Juan Carlos Me van a tirar la quiebra Este gobierno Que le se volvió loco Ahora tengo que pagarle 180 millones A ese trabajador mío Y yo le dije Ajá ¿Cuánto le pagabas tú? Salario mínimo ¿Verdad? Salario mínimo Salario mínimo Son 3 millones De bolívares fuertes Más el sexta ticket O sea el salario integral Era 5 millones 196 mil bolívares Tú vendías un kilo de queso O vendías un kilo de queso En 8 millones Un kilo de queso O sea Que cuando te compraba Un kilo de queso Tú le pagabas a ese señor El trabajo de un mes completo Y cuando él cobraba ese mes No podía comprar un kilo de queso No le alcanzaba Para un kilo de queso O sea Tú tenías un esclavo Chico Claro Ahora No tienes un esclavo Ahora tienes un ser humano Ahora para tú pagar el sueldo Tú vas a tener que vender 22 kilos y medio Pero resulta Que ahora todo el mundo Tiene plata Ahora nadie te va a comprar Un pedacito de queso Porque no le alcanza Ahora todo el mundo Te va a comprar un kilo de queso Y en medio día Ya tú pagaste el salario de él ¿Entiendes? Pero ganamos todos ¿Vale? Ahora vas a vender 3 veces O sea Es mentira Es mentira Es mentira que están perjudicados Los empresarios Van a vender 3 o 4 veces Los que vendían hasta ahora Porque ahora Porque hay Obviamente El poder adquisitivo Por parte del venezolano Y va a poder hacer las compras Claro Así es Claro La gente va a comprar más Porque es que No es mentira O no sé De brome Casi que nos llegaron Al extremo En la Lo que va a salir mañana Creo que está saliendo Por Whatsapp Ojo Pero yo no quiero Adelantarme a eso Claro Porque quiero Quiero dárselo Quiero dárselo a Tarek Que es el que va a hacer Los anuncios De los De los precios Acordados Los precios justos Este ¿Cómo es eso Cuando Jorge Rodríguez Estaba sacando la cuenta Y el mismo presidente Lo dijo Que ahora dice Pero ¿Cómo me van a aumentar más? Si ustedes ya aumentaron todo Y listo Así es O sea Sáqueme esas Esas cuentas Fíjate Hay unos elementos ahí Importantes Que además el pueblo Los comprende Los comprende Primero porque lo vive No porque alguien se lo cuenta Y con su propia Vivencia Racionaliza el hecho El hecho es Que el salario No es retribuido Y en cambio Todas las mercancías Son retribuidas Yo pongo el ejemplo De la competencia En Formula 1 Es como una carrera De Formula 1 Tú sabes que Las carreras de Formula 1 No arrancan todos los carros Al mismo tiempo Sino que arrancan Unos que están Primero Que llaman la Poliposition Polposition 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 Primero y atrás Se le pegan el resto Menos el asalariado Que va a pie Y entonces el asalariado Se queda atrás Entonces todas las mercancías Suben Entonces si alguien Tiene mercancía Sea un bachaquero O sea Mendoza Solo que Mendoza Va adelante Y los demás Van pegados atrás Algunos para sobrevivir Y otros porque Se convierten en especuladores ¿Qué sucede? Que el salario Se queda atrás Porque el salario Va a pie ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno Reposiciona el salario Pero además Tan es así Que además No tiene que ver Con nuestra capacidad De productividad Yo pongo este ejemplo Mario Tú vas con mil dólares A Nicaragua Con mil dólares Y contratas Cinco personas allá A razón de 200 dólares Por persona Es más Esas cinco personas Pueden ser hasta cinco Venezolanos Que están allá No tiene que ver Con las capacidades De un pueblo O del otro Sino con la distorsión Cambiaria que hay En nuestro país Con esos mil dólares Tú te vienes a Venezuela Y contratas mil personas Mil personas Y hasta más A razón de cinco millones De los bolívares fuertes Entonces Para juntar El ingreso De un nicaragüense O de un salvadoreño O de un peruano Necesitamos 250 personas En Venezuela Eso no tiene que ver Con niveles de intelecto Eso no tiene que ver Con capacidad productiva Con esfuerzo Eso no tiene que ver Con nada de eso Eso tiene que ver Con la guerra Contra nuestra monarquia ¿Qué ha hecho el presidente? El presidente Yo me permito decirlo Hizo una jugada genial Porque no es solamente La reconversión No es solamente El anclaje Que ahorita debemos explicar Cómo funciona El anclaje Del salario al petro Que es fundamental Cómo es el mecanismo Para que lo entendamos Sino que además Creó un nuevo patrón Impositivo Se va a pechar A los ricos Se acaba de aumentar El IVA Pero ojo No es el IVA A todos los productos Es el IVA A los bienes suntuarios Se acaba de decir Que vamos a un nuevo Esquema de subsidios Que van del subsidio Indirecto Que era tirar la plata Para arriba Le cayera A quien le cayera Y entonces el combustible Tenía incorporado El subsidio No era la persona Entonces el subsidio Se lo llevaba a cualquiera Yo ahí tengo unas preguntas Que hacer Con lo de la gasolina Y es bueno Porque se une al debate Que hay en este momento En el Estado Claro De cómo pagar Ese subsidio directo Eso es importante Yo puedo hacer Una pregunta Aquí medio burguesa Puedes hacerla Ok Pero mandibolea Entonces Voy a mandibolear Voy a mandibolear A Comencaor y Mare Está bien Espérate un momentico Que voy a leer algo De Gladys Requena Un abrazo Mi vida Dice Buenas noches camarada Un abrazo Saludos a Tony Y a Juan Carlos Mañana tendremos Un foro Sobre las medidas económicas De herido a servidores Y servidoras del INAS La comisión de adultas Y adultos mayores De la asamblea nacional Constituyente Pensionado por la gran misión Amor Mayor Y la alcaldía de Caracas En la sala plenaria De Parque Central Las 2 PM Una contribución Para la comprensión De las medidas económicas Incluida la reconversión monetaria Ve que se está moviendo La gente está en la calle Sí, claro Ok Y eso es clave Aquí me tomamos Hay un tema Voy a hablar de mandibole Así que me cobró y madre ¿Y qué hacen los escuarios Que tienen 5 carros Y están en un solo nombre? Bueno, fíjate O sea, ¿cómo va a ser? Y si tiene el carro Y si el hijo lo tiene allá Lo tiene por Valencia No, yo puedo registrar ¿Cómo hace para llenar Para llenar Estoy hablando así Claro Vamos a quedar claro Aquí hay gente que tiene más de un carro Así es Puede registrarlo Y de hecho lo puede registrar No, no, lo registra Ahora Ahora el tema es que solamente Hay un carnet de la patria Claro Y el carnet de la patria ¿Qué va a pasar por la... Claro Ajá, ¿cómo hace? Entonces estoy de abogado El diablo Coño, escuario Le voy a decir una cosa Hoy voy a hablar por ustedes Bueno, ¿qué es lo que yo pienso? Todavía no se han dicho Los elementos de cómo va a funcionar Sí, ahí hay muchos detalles Que todavía no se han... No se han explanado, ¿no? Pero fíjate Eso también me lo preguntó Un señor así Porque, mire, me dijo Yo tengo dos carros No es que tengo dos carros Mi esposa tiene uno Yo tengo otro, ¿no? Pero a veces yo es caro El de mi esposa ¿Cómo hago? ¿Necesito el carnet de la patria de ella? Ajá O puedo registrar O puedo registrar el carro de ella O lo peor Bueno, que ese carro tuyo Está ya en Azuáteria Y tú no lo tienes Claro, claro Hay que buscar la fórmula Claro, claro Porque el subsidio es directo, cierto Sin duda Pero ese subsidio directo También puede ir Convertido en carnet Digo yo Claro En como tarjeta de débito Digo yo Pero es que De alguna manera El carnet de la patria Va a funcionar como tarjeta de débito Exacto Porque tú presentes Pero el tema es ¿Un solo carnet? O tienen que haber Otras formas o mecanismos Que puedan pasar por la bomba Es posible Yo estoy seguro Entendamos que este es un mecanismo Que se está implementando En este momento El presidente habló de dos años En ese mecanismo específicamente Lo que quiere decir Que va a haber ajustes Y va a venir de allá para acá Claro, claro Esa es otra cosita Que le voy a preguntar Bueno, hoy me dijeron Hoy me dijo un amigo Juan Carlos Tano Pues que debe estar viéndonos Juan Carlos me dijo Oye Juan Carlos O sea En Colombia Ya se reunieron En la frontera Trajeron incluso asesores Y los asesores Internacionales Y los asesores internacionales Dijeron Que no se preocuparan Que no se preocupen En la frontera Porque Venezuela Es imposible Que pongan la gasolina A precios internacionales ¿Ok? Yo le dije Tan verde Tan verde ¿Por qué no? O sea ¿Por qué no? Entonces me dice No por el impacto Que Bueno es lo que piensa Esa gente Que dice ese análisis Por el impacto Que eso va a funcionar En la economía interna Es que Hay que decirle a ellos Porque no vieron No vieron la cadena Completa del presidente Explíquense Vieron un pedacito Hay que decirle Que se va a cambiar Del subsidio indirecto Como lo explicó Tony Al subsidio directo Al venezolano No le va a impactar Ese incremento De la gasolina Porque él va a estar Subsidiado directamente Exacto ¿Ok? Pero cuando subamos La gasolina Porque si la vamos a subir No es imposible Si la vamos a hacer Subamos la gasolina A precio internacional Cuando ya tengamos Todo nuestro parque Automotor Subsidiado Y eso es un problemita Que toca de plantear Resuelto ¿Ok? O sea Todos los venezolanos Que tengan una bicicleta Con motor Va a estar subsidiado Bueno ¿A qué precio Van a comprar ustedes La gasolina? Claro ¿Cómo van a ser ustedes? Yo creo que la preocupación Está del otro lado Está del otro lado Yo no tengo duda Es una de las medidas Más efectivas Y que le va a dar Le va a quebrar Voy a decir así como De vos ahorita En 100 años Que lleva esa Esa oligarquía parasitaria Robando gasolina Y robando todo ¿Verdad? Por primera vez Se le hace hasta un golpe Pero terrible Por eso te digo Mira La reacción es grande Mira Esto es histórico Y es histórico por esto Mario Lo del Petro El Petro va a lograr El anclaje de la Bolivia El Petro va a lograr Lo que los chinos Están intentando hace tiempo Los rusos ya lo están intentando Los turcos Y es deslastrarnos del dólar Decirle adiós al dólar Lo vamos a lograr Con una criptomoneda Fuimos audaces también En ese sentido En el Estado El Estado venezolano Nos lanzamos con Yo tengo ahí Mi reserva Con la expresión Criptoactivo ¿Por qué? Toda moneda es un activo Pero no todo activo Es una moneda Y a nosotros lo que nos interesa Es que el Petro sea una moneda Que sirva para el intercambio De bienes y servicios En el mercado internacional ¿Bitcoin? Algo así Una moneda Pero no a ese nivel De instrumento especulativo ¿No? No importa O sea Pero estaríamos hablando De una moneda Que trance entre Estados Que trance entre empresarios Entre empresarios Entre empresarios Que por cierto Quiero hacer un paréntesis Aquí José Guerra dice Que el Petro no existe ¿Usted ha visto un Petro? Lo escuché decir eso Hay que preguntarle Si ha visto un Bitcoin Eso es Esa es la respuesta Aparte criminal es idiota Ojo Que tiene una deuda pendiente Con la ley Entonces Esa es la respuesta Eso es lo que yo iba a decir ¿Usted ha visto un Bitcoin? O sea Bitcoin no existe Porque tú no lo has visto Es una criptomoneda Chicos no me va a ir virtual No entiendes Es más Los bolívares La mayoría de los bolívares Que circulan en la sociedad venezolana Son virtuales también Claro Porque el efectivo No representa más del 5 o 6% De lo que circula O sea El resto de los bolívares De lo que tienes en la cuenta En la cuenta cuando te metes Por eso Exactamente Exacto La república Que son los derivados Del petróleo Mira si tú te metes En la página web Del departamento administrativo Nacional de estadística De Colombia El DANE En el año 2005 Los colombianos Con su parque de refinación Y su parque Petrolero Solamente podían exportar 5 mil millones de dólares anuales En petróleo Y sus derivados Sin haber hecho Una inversión importante Ellos pasaron De 5 mil a 32 mil ¿De dónde sale esa gasolina? De Venezuela hermano Entonces La jugada De los venezolanos Es tan brillante Por parte del presidente Y del equipo Que está recuperando Un bien de la república Lo está poniendo Al servicio de la gente Está dándole Un brazo financiero A la revolución Que son miles De millones de dólares Unos hablan de 6 mil Otros hablan de 8 mil Otros llegan a hablar Hasta de 16 mil millones Porque como Es una economía Que no está cuantificada Pero que más o menos Se tiene un estimado La república va a recuperar Capacidades financieras Eso es importantísimo Y va a poder intervenir ¿A favor de quién? A favor del que lo necesite De pronto el mecanismo Es que el que tiene 5 carros Va a tener un bono Va a tener una cuota Que tú luego podrás utilizar Una gasolina en uno Otra gasolina en otro Pero va a tener La posibilidad de transportarte Con la gasolina subsidiaria Tú Personal Porque hace 20 años No se podía hacer Un subsidio directo Porque había que pasar Por una cosa Con planillas manuales Y dentro de la corrupción Y eso era muy dado A la corrupción Eso era muy dado A la corrupción Ahora tenemos Una vaina brillante Que es el carné De la patria Que se lo ridiculizaron Que se lo ridiculizaron Al principio ¿Te acuerdas? Ahí viene Nicolás Con ese carnesito Y ridículo Y tal Ahorita están Haciendo cola Para sacar Ese carné de la patria Y poniéndose peluca ¿Cómo no? Mario dice otra cosa Me dice un escuálido Ah, entonces me van a obligar A mí A sacar ese carné Para sacar gasolina Explícame eso Por favor Explícame Y le dije Mira Las políticas de defensa Al pueblo Que el gobierno Ha hecho Ninguna es obligatoria A ti nadie te obliga A sacar carné de la patria Para sacar gasolina Eso sí paga Claro Claro Solo que las va a pagar Un poquito más caro Pues Un poquito Un poquito Claro Ese es tu problema Te voy a decir Y lo sacaron un meme Te voy a decir Como Gilberto Correa Es mejor Tener el carné de la patria Y no necesitarlo Que necesitarlo Y no tenerlo Saque su carné de la patria Vamos a hablar De la cuestión de los precios Fíjate bien Yo me imagino Que el Estado ahorita Repetimos Nosotros somos analistas O sea Los análisis que se han venido haciendo Son parte De lo que va diciendo El Estado Así es Ahora Yo me imagino Que Los precios Ya están monitoreados Claro Desde hace rato Claro Eso es para advertírselo A los señores empresarios Así es Y si En este momento Porque yo me imagino También Que del otro lado Los maquiavélicos Deben estar diciendo Cómo hacemos Para seguir Pechando Sobre el dólar O sea Independientemente De que el bolívar soberano Tenga su precio Y el anclaje con el petro Que el petro Cueste Un barril de petróleo Independientemente de eso Que ellos sigan Provocando Un alza En los precios Que ya se tienen Y que ya hay una advertencia Por parte de Jorge Rodríguez Y del Estado Y del mismísimo presidente Verdad En el momento en que se detecte Lo de los precios Que hacer Con un empresario Que ya de una vez Este preparando la trampa Voy a poner un audio Yo voy a pedir por favor A la gente que está viendo El programa ahora Porque alguien De los que están viendo El programa En este momento Debe saber Quien es este tipo Esto es un audio De un empresario Que ya está haciendo la trampa Si Entonces Yo les voy a pedir por favor Si de alguna manera Nos hace llegar El nombre De ese empresario Para Colocarlo Para exponerlo públicamente Porque esto es un ladrón Porque vean lo que ha hablado Esto es un ladrón Escuchen lo que Vamos a escuchar bien Lo que él dice Aquí ¿Ok? A mí este audio Me lo pasaron Me dijeron Mario ¿Habrá forma de... Claro que sí Díganos sapo Díganos lo que ustedes quieran Pero una persona Que hace esto Que él explica allí Y que invita a otros Y que invita a otros A hacerlo Tiene que ir Preso Vamos a escucharlo Hola Miguel Mira Para hacerle un frente Y una lucha A estas ratas Tenemos que ponernos de acuerdo Yo estoy colaborando Con todos mis clientes Me va a pasar una nómina Que tenga Nombre, cédula, fecha de ingreso Y el sueldo El sueldo que él gana Con su ceta ticket Esa nómina de paso Hay que asignársela Después en la página Para que a ellos Le depositen La diferencia de sueldo Que dice El gobierno Que le va a pagar Que es mentira Que no se lo va a pagar Se liquidan Esos trabajadores Al 31 de agosto Lo liquido doble Por despido Un justificado Nadie me lo prohíbe Si lo arreglo doble Con un sueldo mínimo Que tiene de 3 millones Que eso no es nada Son 100 bolívares diarios Y lo reengancho el día primero Por otra empresa Se los explico a ellos Mire señores Yo voy a cerrar la empresa Y se quedaron sin empleo Pero para salvarnos Yo lo voy a liquidar El 31 de agosto Y el primero empieza como nuevo ¿Qué pasa? Los primeros 3 meses No le vas a pagar sueldo Se lo va a pagar el gobierno Les reúne Para hacerle su liquidación De 4 meses en diciembre Y por lo menos a todos Nos da un oxígeno De 90 días Y retamos al gobierno No es si es verdad Que por 90 días Le va a pagar 12 millones de personas 180 millones Para que tú veas Como se derrumban Y se coñetan Ellos están haciendo esto Para que la gente Encierre las empresas Ellos mismos Voten el personal Ellos mismos Para ellos después decir Mira nosotros no fuimos Fue Fue la misma gente Hay que aguantar Utilizar la inteligencia Utilizar los cambios Para aguantar Esta trampa Que nos montaron Que es un pote de humo No caigamos En ese error del desespero Ellos no pueden mantener Ni siquiera en septiembre Los pagos Esto se le va a venir El mundo encima Hay que hacernos fuerte En eso Total Tú ahorita Lo que vas a pagar A partir de septiembre Es el sueldo mínimo Que le vienen pagando Lo demás Se lo va a pagar El gobierno Entonces Vamos a hacerlo así Para que tú veas Y explícaselo A tus empleados Para que no tengas peo Pues dile Mira yo voy a cerrar la empresa Pero para no cerrarla Tengo esta alternativa ¿Qué opinas? Todo el mundo va a decir Bueno está bien Coño chévere Si no está agotado El 31 Agoto doble Entonces Todos te lo van a aceptar Porque ya todos mis clientes Se los he recomendado Y ya empezamos a hacer liquidaciones Hoy estoy de paro Pero mañana empiezo a hacerte Las liquidaciones Mándame esa información Entonces Yo le pido Alguien tiene que conocer La voz de este señor Tiene que ser como un contador Público Un contrador Alguien tiene que conocer La voz de este tipo Fíjate Hay varios elementos Primero La actitud delincuencial De un sector De la burguesía Del comercio De la producción Que no quieren producir Que en los últimos tiempos Producto de la guerra Contra nuestra moneda Han hecho inmensas riquezas No producto De que se hicieron Mejoras tecnológicas Tienen mayor nivel De productividad Sino producto De la expoliación De los trabajadores Entonces Esos tiempos Se acabaron Esos tiempos Se acabaron Hay gente que piensa Que puede seguir pagando Un empleado Con un kilo de queso Eso se acabó Mi hermano ¿Por qué? Porque eso no lo puede aguantar Un trabajador Y es una nueva esclavitud ¿Qué es lo que Corresponde hacer En estos casos Mario? Primero Hay un doble sentido En primer lugar La medida de anclar El salario Al petro El salario Está vinculado Al petro Lo que es Invariable Es que el salario Es medio petro Si ellos varían El precio O sea ¿Tú quieres decir Que le metimos Le metimos medio petro Sí Pero ahí anda un meme También de medio petro Un cuarto de petro Petro completo ¿Qué sucede ahora? Ellos van a intentar Manipular Porque además Ellos son aliados Del imperio Aliados por naturaleza Por conveniencia Y también por convicción Muchos de ellos ¿Qué van a hacer ellos? Ellos van a intentar Seguir manipulando La relación bolívar-dólar Pero como el salario No está amarrado Al dólar Si no está amarrado Al petro Entonces Si varía el dólar Con respecto al bolívar Porque ellos quieren Seguir deteriorando El bolívar En este caso El bolívar soberano La relación De los salariados No es con el dólar Es con el petro Y si ellos suben Los salarios También Suben los precios También suben Los salarios Y si el mercado Petrolero Sube precios También suben Los salarios Porque aumenta Y la relación Es flotante Como lo dijo El presidente Es fluctuante Entonces ¿Cuál es la relación Rígida? Dura El salario-petro Esa relación Es dura La relación Con el dólar La relación Con el mercado Petrolero Puede variar Pero no va a variar La relación Con el petro Entonces El trabajador Debe saber Que todas Esas manipulaciones Todas esas trampas Que va a hacer El empresariado Remarcar precios Bueno Hay dos elementos Uno Este anclaje Que va a funcionar Que va a funcionar Porque además El petro está naciendo Mario En un momento En que No estamos solos En el planeta Es como Lo que hizo El libertador Simón Bolívar Perdónenme Que hagan esta comparación Tenemos Una economía Emergente Poderosa Como la China Que quiere De la trasa Del dólar Pero tiene más reservas Porque es un monstruo Gigantesco Tienes a los rusos Que también lo quieren hacer Pero tienes a Venezuela Que es como una especie De comando De ataque guerrillero Que se puede mover Más rápido Y eso fue lo que hicimos Nos movimos más rápido Fuimos a A un movimiento De salir del dólar Con mucha más rapidez Que los chinos Y que los rusos Que en este momento Son nuestros aliados Son nuestros aliados ¿Por qué Valdés que ha sido Embajador Dice que los países No tienen amigos Sino intereses Pero en este caso Son intereses compartidos Y yo creo Que hay una relación Diferente No es lo mismo Relacionarse con los chinos Y con los rusos Hermanos Que con un Gobierno depredador Que tiene 200 años Invadiendo gente Invadiendo pueblos Así es Fíjate algo En relación con el Con el tema Del dólar paralelo Y la posibilidad De golpearlo O la posibilidad Que se siga manipulando El sistema De precios nacional No sé si lo Si lo vemos igual Pero el El hecho de que Se permita Que los privados Trancen entre ellos Las divisas Puede ocasionar Lo siguiente ¿El negocio cuál era? Quitarle las divisas Al estado Y venderlas En el mercado paralelo Ese era el negocio Ok Ahora Cuando un privado Le compra La divisa A otro privado Ok Y no vamos a hablar Del que va a comprar Un celular Estamos hablando De quienes manejan Alguna cantidad importante De El que la compra Ok Y entendamos que en Venezuela Hay una economía Oligopolizada Y monopolizada Esa que son Poco los grandes Si Ok Ese grande Que quiere comprar Que se lo va a comprar Todo el privado No le interesa Que le suban Que se lo vendan Al precio Claro Astronómico Que ellos Que ellos Le daban la gana De poner Que era fácil Ponerlo Porque el dólar Que estaban quitando Era el del Estado Claro ¿Me entiendes? Allí Ustedes no se han dado cuenta Que el bendito dólar Para el elezo Se ha mantenido Ya lleva varios días Que no se mueve Está así como ¿Qué hago? ¿Me entiendes? Desde mi humilde perspectiva Eso va a ocurrir El mismo privado El mismo privado Que va a ser comprador Del otro privado Va a cuidar Va a cuidar Que no le suban La... La... Mira Tengo una información Que es relevante Para este caso Dice Mario Como complemento Del plan Del presidente Debemos tener Un control Del subsidio Pero ya no Del dinero solamente Sino De volúmenes Es decir Las cajas Litros de gasolina Kilos de harina Y así Un nuevo sistema De contabilidad Que nos permita Controlar Dinero Y volúmenes Kilos Cajas Es decir Vienes Y eso Cruzarlo con aduana Y señal Yo quiero explicar Algo ahorita Que está bien Bien interesante Esto Dice Se pidió un proyecto Pedro Carreño Y ya el viernes Lo entregamos Todo esto puede ser Controlado con Tecnologías Blockchain Claro Dice Te queda la traza Y te sirve En juicio Cómo pensar Si desvías Un litro de gasolina O de harina O una caja De clave Con eso Le cerramos El paso A la corrupción Hay algo bien Interesante aquí Que lo hablamos Cuando estaba llegando Estaba llegando Bosa ¿Cómo hacemos Nosotros Con los importadores Que están en este momento Presionando a pequeños Y medianos comerciantes Primero Los obligan A facturar Sin factura O sea A comprar Sin factura A comprar A comprar A comprar A comprar Sin factura A comprar Yo me imagino Hablando de esta traza De la que habla María Alejandra Que ese importador Tiene que declarar Lo que está metiendo Lo que se trae ¿Verdad? Y que nosotros Podamos controlar Y yo esto sí Lo voy a pedir Pero con todo el amor Del mundo A la gente Zundea A todos los que Estén en este momento En control Chequense Todo lo que es El mercado Del cementerio Los chinos Chequense Todo lo que es El mercado De los guajiros En Valencia Empiecen a chequear Uno por uno A todos los distribuidores Y a todos los importadores Chequeales Primero Entrada de mercancía Segundo Facturaciones Y ahí van a encontrar Miren Ahí van a encontrar Pero porquería Oyeron Porquería Lo que hacen Porque esta hiperinflación Y hay que hacerlo Esta hiperinflación A los únicos Que benefició Fue a los que Tenían esa capacidad De compra En el exterior Claro En el exterior En el exterior Vamos acá Claro Y de ahí para abajo Todos los comerciantes Claro Tuvieron que obedecer A esa perversa Tuvieron que plegarse Tuvieron que plegarse Esa perversa Pero también se plegaron Porque ganaban Mario Y por sobrevivir Por las dos razones Pero de todos modos Mira Aquí hay un cuento Este Valdez Que tiene años Que es el cuento Y es el cuento Con el que han matado A muchos A muchos comerciantes Que es el cuento De la ¿Cómo se llama? Del inventario La reposición La reposición del inventario Con ese cuento En esta hiperinflación Ellos aprovecharon Sobre todo Los grandes comerciantes Los que tenían dólares En la mano Para comprar esa baixa Así es Vamos a hacer claro Entonces Si Como dice María Alejandra Evitar que nadie Pueda desviar nada Porque está controlado Con blockchain Tecnología Y lo cruzas con el señal Se minimiza Las mafias Pero hay que hacerlo Hay varias personas En eso Perdón Valdez ¿De qué hablábamos nosotros? De que en este momento Nosotros tenemos Todo el instrumento Como para cambiar Las reglas de la economía Tenemos todos los elementos Pero hay una sola cosa Que no hay que dejar atrás Nunca Que es la autorita Y es el poder del Estado Para suprimir cualquier tipo De elemento Desestabilizador Y de Yo considero Que los anuncios Que hizo el Presidente Eso también es una Es una opinión Muy personal El más importante De todos Es cuando el dijo Un país se desarrolla Con un gobierno fuerte ¿Ok? Eso supone El ejercicio De la autoridad Del Estado Estas políticas Que son excelentes Y nosotros No diésemos la cara Ni tú tampoco Si no creyésemos De verdad Que eso es decir Les juro por mis hijos Yo no diera la cara En la televisión O por lo menos Me haría loco Si yo no creyera Que están No solo acertadas Sino que trazan ya El camino Hacia donde debemos ir Pero Sería ilusorio Que eso se materializara Si no se ejerce la autoridad Y la autoridad No es solo del gobierno central La autoridad No es solo del Zundé No señor Esto es un estado federal Descentralizado Artículo 4 de la constitución Aquí hay 335 alcaldías Nosotros tenemos 308 Aquí hay 24 gobernaciones Las tenemos prácticamente todas O sea Se trata De que en los tres niveles Del poder público Nacional Regional Y local Alcaldes Gobernadores Todo el mundo Mario A ejercer la autoridad Y evitar que los Hoy hizo Dios dado Un llamado La semana que viene No solamente en apoyo A las medidas económicas Del presidente Nicolás Maduro Sino A tener un encuentro Con la asamblea nacional Constituyente Y yo digo que ahí Nosotros tenemos que aprovechar Por eso yo hablaba El otro día La flor de la vida Yo se lo que hablo O sea Lo de la flor de la vida Nosotros tenemos que crear Las condiciones Para que desde una calle Desde una esquina Hasta arriba El poder central Nosotros tengamos Y manejemos información De quien roba De quien conspira De quien se corrompe Es decir Tener en la mano La capacidad Para que entre Pueblo y Estado No puedan vulnerarse Jamás Ni la defensa Ni la contraloría De la nación Así es Mira Mario Yo quisiera Dar un aporte Con respecto A lo que dice Juan Carlos Que el Estado Somos todos El Estado Además de los tres niveles Que dice Juan Carlos Hay un cuarto nivel Que es el poder popular Organizado Nosotros tenemos Una aplicación Que es la aplicación BQR Que es la aplicación De la patria Nosotros estamos planteando Dos cosas Uno Que la asamblea nacional Constituyente Legisle acerca de Crear un presupuesto De divisas De manera que las divisas No queden flotando En el aire Que las divisas Sean parte de una ley Que tú lo puedas Proyectar Los ingresos En divisas La ejecución Y la contraloría En todos los niveles De la contraloría De tal manera Que el uso De la divisa Quede sujeto A los mismos principios Que rigen El presupuesto nacional En Bolívar De tal manera Que tú tengas Control efectivo Donde todos los poderes Intervengan Pero hay otro elemento El carnet De la patria Y el código QR Que a través De la aplicación BQR Tú la puedes convertir En doble dirección No solamente Para recibir los bonos De la gasolina El bono Del niño Jesús Y todos los bonos Que se puedan inventar Que además Son mecanismos Para compensar El poder adquisitivo Del pueblo Sino que tú A través del lector Del código QR Tú puedas Reportar irregularidades Tú puedas obligar Que las empresas En una Por ejemplo Que trasladen Bienes esenciales Que en su gandola Porten un código QR Cuando ese código Vaya pasando Por cualquier calle Una persona Lo puede escanear Y pueda pasar El informe Y pueda ese informe Decir Que hace la gandola X Que está asignada A ese código Ya esa gandola Está asignada A un código A un código Porque va por esta ruta Cuando debería ir Por otra ruta Entonces convertimos A los ciudadanos Organizados En esa calle En esa esquina En la salida Del puerto En un actor De primera línea Para denunciar Y para alertar Tempranamente Los chinos Tienen ahorita Una aplicación Se llama WeChat Con eso Hacen todo Transacciones Reportes De todo Los argentinos Crearon una Que se llamaba Precios Cuidados Que tenía un punto Donde tú podías Denunciar irregularidades Bien sea Por dos vías Por alteración De precio O por alteración De inventarios Volúmenes Cantidades Lo que dice María Alejandra Lo que dice María Alejandra Es que es el uso De la tecnología El uso de la tecnología Contribuye a que Mientras menos manos Humanas Haya En ese proceso Es mucho más transparente El ejercicio De esa actividad Ok Fíjate En la actualidad Ahorita La gente está muy preocupada Porque ya comenzaron A subir los precios Como locos Fíjate Ya comenzaron A subir los precios Como locos En distintos Lugares Bueno mano Nosotros Lo que acabamos de decir Pasamos a la delantera Pasamos a la ofensiva Hasta ahora Habíamos estado Recibiendo golpes Ya pasamos a la ofensiva Este es el momento De defender Lo que hemos logrado Si ya no podemos Seguir en la defensiva Es que ya no estamos Ya pasamos a la defensiva Con esto Le dimos un golpe certero Están en contra de protección Ok Porque lo que decíamos ¿Cuál es la razón fundamental Del ataque a la economía? Empobrecer al venezolano Lograron hacerlo De tal manera Nunca se esperaron Que el venezolano Fuese tan resistente Pero ahora Que con estas medidas Recuperamos buena parte Una parte importante De nuestra capacidad De compra De poder satisfacer Nuestras necesidades Más elementales En este momento No podemos ser tan tontos De dejar que no se nos vaya De las manos Ok O sea No volvemos hacia atrás Entonces es donde Gobiernos regionales Gobiernos municipales Gobierno central Ok Y pueblo organizado Tiene que salir A la defensa De lo que hemos logrado Hasta ahora Y estas medidas Que nos hacen recuperar Nos hacen Nos hacen Volver A lo que Éramos felices Y no lo sabíamos La gente decía Éramos felices Y yo era feliz Y no lo sabía Obviamente Tiene que estar hablando De la revolución Sí Imposible que esté hablando De la cuarta república Ok Bueno A esa revolución Donde todos éramos felices Que ellos hicieron Lo indecible Para 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 hacer la retrocedida De la cuarta república Y encontraron el mecanismo Para Para hacerlo Para aportarnos Pero Le dimos un golpe certero Claro Esta medida Nos vamos a ir a un corte Al regreso Porque María Alejandra nos pasó acá El proyecto Te doy chance Para que lo leas Bosa Ok Rapidito Y saquemos Porque se habla Incluso De 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 la De utilizar De la aplicación De la aplicación Ok Ok Vamos a un corte Ya regresamos Mira está bien interesante Yo creo que este programa Lo están viendo Lo están viendo Hasta en el este del este Fíjate bien Por ejemplo Esto Para información del estado Ahí la gente está Funcionando ahorita Con contraloría social Así es Coca-Cola Subió a 8200 bolívares El litro No lo compren Así es 82 bolívares soberanos Claro No lo compren No lo compren El litro Es una forma De defendernos Es una forma De defendernos Miren No es solamente Que el estado Va a preguntarle A la Coca-Cola Por qué lo está poniendo A ese precio Empezando por ahí Claro Que el estado El estado Por eso es que hablábamos De la autorita Es decirle ahorita Una empresa Por qué tú Por qué tú me estás colocando Todavía tú me estás subiendo Los precios Claro Empezando por ahí Igualito con las transnacionales Igualito con las medicinas Oído al tambor Con farmahorro Farmatodo Farmatodo Hay que caerles encima Así es Hay que caerles encima Porque por primera vez Es verdad lo que tú dices Este Juan Carlos Por primera vez El pueblo Tiene en las manos El instrumento Y el motivo Para defender a la revolución Desde el año Dos mil catorce Dos mil trece Dos mil catorce Nos condenaron A una A un eterno Subir de precios Que llevó A la locura A una locura Pues nosotros Íbamos demostrando Con las Con la Con Pascualina Con esto Íbamos demostrando Cómo Se Se manejó El tema De primero Desaparecer los productos Luego Convertirlos en productos Más caros O más grandes Para hacer la Lo que llamaban La producción Este Le llamaba Pascualina Y lo llamaron No Es simplificación Simplificación de la producción Simplificación de la distribución Nos dieron con todo Compadre Y al final El incremento de precios Fue tan bestial Que ya Era tan cínico Que mira Hasta la gente Del este Del este Tiene que haber entendido Que eso no se podía hacer O sea Es más De hecho Crearon Las condiciones Para que el pueblo Peleara contra el pueblo No En este momento Tenemos las condiciones Para que el pueblo Se empodere Y haga suya Este plan económico Pues este plan económico No es del presidente Nicolás Maduro De todos nosotros No, el presidente Nicolás Maduro Nos entregó una herramienta Perfecta Y una herramienta Para la defensa Desde el abastico Que está ahí Y está subiendo el precio Usted tiene que pararse Y decirle Deme factura Claro Es una forma de defender Pida su factura Pida su factura Porque en esa factura Que ellos van a declarar Y que están obligados A hacerla Y que va al CENIAT Porque tienen que declararla Al CENIAT Va a mostrar Que ese tipo Es un vagabundo Que ese tipo Es un ladrón Claro Y eso Ojo Yendo Ah Que llega un abastico Y llega un comerciante Y dice Mira yo estoy obligado A poner los precios Porque a mí me venden Sin factura Y yo tengo que seguir vendiendo Ah bueno Dígame quién es el distribuidor Claro Así es Porque ese distribuidor Tiene que haber declarado Lo que él compró En el exterior Así es Lo que él ingresó O lo que produjo Él tiene que declararlo Y cuando lo declare Cuando usted vaya Lo que es la relación Producción O importación Versus venta Ahí le va a saltar La vagabundería Así es Otra cosa Mario Vamos a aprovechar Son varios temas Que todos tienen que ver El tema del redondeo Que es una cosa importante O sea Ahorita están hablando De que De hecho hace poco Hay varios casos Pues Donde ellos redondean Siempre Porque estamos hablando De que si tú le quitas Los cinco ceros Vamos a una cifra Cinco millones Doscientos veinte mil Y le quitas La cifra Ok Te va a quedar Cincuenta y dos Cincuenta y dos Coma cero Ok Coma dos Perdón Cincuenta y dos Coma dos Entonces Si es cincuenta y dos Coma cinco Y redondean de una vez Para arriba Ahorita En este momento No permita redondeo ¿Por qué no va a permitir redondeo? Primero El redondeo se hace en efectivo ¿Por qué se hace en efectivo? Porque la moneda más pequeña Es la de cincuenta céntimos ¿Verdad? Pero si Si te queda así Por ejemplo Cincuenta y dos Coma seis ¿Verdad? Si no existiera No tuviese la coexistencia De ambos conos No pudieras hacer Pagar Sesenta céntimos No pudieras pagar Sesenta céntimos Entonces se redondea Por el exceso Y generalmente El empresario O el de la tienda Va a buscar redondeación Por el mismo Nunca se va Por el exceso Y eso es real Claro Por el exceso Pero en este momento Ni siquiera en efectivo Permitan el redondeo Porque si puedes pagar Los sesenta céntimos Porque pagas En la moneda De cincuenta céntimos Y el billete De diez mil bolívares Fuertes Que cero coma uno Que cero coma uno Cero coma uno Y pagas El diferencial Mientras coexistan O sea En este momento No se calen Bajo ninguna circunstancia Redondeo Ni en efectivo Ni en digital menos Digital menos Que en digital nunca Debería haber redondeo Porque en digital Tú puedes pagar Exacto Ok Vanesco Oye Una denuncia Vanesco Está redondeando Las cuentas Y la redondea Quitándole Los decimales Los decimales Que es plata La redondea Así Eso es O sea Recuerde que a usted Le están quitando Al cono monetario Se le están quitando Cinco cero Eso es plata Claro que eso es plata Eso es plata Porque hay la manera De pagar Los otros céntimos Que no están En el nuevo condo monetario De manera que eso es bueno Que lo tengan claro Pues Ok Fíjate Yo quisiera Volver al caso Que decía Valdés Del control social Mira No me han puesto Ni una vez Mira Lo pedí Lo dije Pónganme Los teléfonos De denuncia ¿Qué tal? Lo dejan poner ahorita 11 y 30 Uy Esto es yo rápido 11 y 31 Fíjense La contraloría Pónganlo en pantalla La contraloría social La contraloría social Pasa por los números Para que el aparato Del estado Se entere De lo que están haciendo Los que están transgrediendo Pasando a la línea Que ya la pasaron Perdón Quiero hacer una aclaratoria Vente para acá Más antes Aquí Ve bien Cuando vayan A hacer una denuncia Yo les voy a agradecer Un favor Porque eso Enborrona Eso enpantana Cuando ustedes generalizan No porque por allá En la calle tal Ahí están Y todos los abastos Están vendiendo tal Resulta que es uno solo O son dos De diez No en pantalón Usted tiene una prueba De que están Alterando los precios Fulanito De tal Con nombre Y apellido Y no solamente eso Sino La tienda Tal Con nombre Y apellido Y si tiene la factura Y si tiene la factura Mejor todavía Que está Mire Me está robando Exacto ¿Entiendes? Pero no es No Es que me dijeron Que en tal sector No, no, no Vamos a hacer las cosas bien Y para hacerlas bien Cuando se va a hacer una denuncia Para no caer en la generalidad Vamos a hacer la denuncia Como debe ser Que no sea como la canción De Cerrada Claro Que un amigo De la calle Me dijo que tiene un amigo Que una vez fue feliz Tú sabes que me recuerda a Fox Así es El pueblo se pregunta No, ¿cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Los periodistas utilizan mucho Ese Esa coletilla Y una fuente Por ahí dice El pueblo dice Así es Ah, sí No, no, no Para ellos Para ellos tirar la puntita O la gente dice The people say ¿Sabes? Eso lo utilizaba mucho en Fox Mire, ahí hay mecanismos Que yo recomiendo Que todos los alcaldes del país Lo hagan No es una cuña Para el alcalde de Maracaibo Porque yo estoy trabajando con él Sino que es un mecanismo No, mentira, mentira Que estamos haciendo nosotros De la alcaldía de Maracaibo Hoy salió la noticia Willy, auméntale, auméntale No, no, Willy Una gran persona Va a tres petro A tres petro Voy ahí pegado Fíjense Alcalde Casanova Se retirará la licencia De comercio Al que se sume al paro Aquel que quiera sumarse al paro No abriendo su negocio Entonces entenderemos Que no necesita su licencia Para realizar la actividad económica Por lo tanto Prescindiremos de ella Ya que el estado de derecho Al igual que las normas Y las leyes venezolanas Tienen que cumplirse Ese es el trabajo De acá Si estos señores Están llamando a paro Para sabotear las medidas Bueno hermano Entonces que no quieren vender Y si no quieren vender Hay que retirarle la licencia De comercio Y ya lo estamos haciendo En Maracaibo Así que esta guerra Aquí no la estamos jugando Completa Ya pasamos a la ofensiva No podemos volvernos No podemos volvernos A arrinconar A estar contra las cuerdas Recibiendo golpes Es el momento De pasar a la ofensiva Y hay un elemento fundamental Mario y Juan Carlos Hay que creer En las medidas Que está tomando El presidente Tenemos que creer En ellas No solamente Porque son Nuestra herramienta De lucha Sino porque son Absolutamente Viables Perdón Otra denuncia Está muy bueno El programa Sí Aquí también está Una denuncia Dice Ojo pelado Que el pueblo revise Bien los precios Algunos comerciantes Así es Y voy a Voy a dar la propaganda Al de la alcaldía De Maracaibo Algunos comerciantes Están quitando los precios 3-0 Y no los 5-0 Muy pendiente Claro Eso es como multiplicar Por 100 Ajá Por ahí yo diría Otra cosa más Haciéndole propaganda Al camarada Ya que me ponga Este salario A Willy No Petro Willy Willy un salario Para acá Ve bien A todo aquel comerciante Empresario Que esté robando Que acapare Que especule Deberían quitarle La licencia Y señalarlo Públicamente Con nombre Y apellido Yo lo he dicho Hasta la saciedad A Cisnero No le importaba Que hablaran De Benevisión Sino de él A Marcel Granier Y la familia Phelps No le importaba Que hablaran De RCTV Les preocupaba Que hablaran De ellos Que son los que A fin de cuentas Provocaron el golpe El 11 de abril Las formas De defensa De El poder adquisitivo Del pueblo El presidente Hizo una jugada Pero tú lo dijiste Hace rato Esta no es una pelea Del presidente No, no De todos Esta es una pelea De todos De todos Y quien puede marcar A un empresario A quien puede marcar A un comerciante El que lo tiene cerca El que lo tiene cerca Yo denuncié esta mañana En el programa A un empresario Cerca de mi casa Que agarró Y multiplicó los salarios Nadie me lo tuvo que decir Perdón Multiplicó los precios Yo mismo fui Con mi familia A comprar un bien Y vi que uno Tenía El paquete Tenía un huequito Unas verduras Y fui al otro día A comprarlo Y vi el mismo paquete Con el mismo huequito Con un tercio más Del valor De lo que tenía Al día anterior Entonces yo mandé Entonces Fue una comisión Y dijo que no Que ahí no pasaba nada ¿Cómo que no pasaba nada? Esa comisión Tiene que meter el ojo mejor Claro Porque si yo mismo Lo vi con mis propios ojos Que Dios me dio Entonces es evidente Que ahí hay un ilícito Ahí entramos en otra cosa Perdón Vamos a ir Vamos a ir Solentando Todo aquel funcionario Que se ponga de acuerdo Con un empresario Como un vagabundo De estos ladrones Tiene que ser tratado Igualito que el ladrón Así es Y peor aún Porque tiene la responsabilidad Claro De hacer la contraloría Como debe ser Así es Todo funcionario Sea quien sea Camarada Que permita Una alteración de precios Y ya que ahí no pasó nada Es decir que Mete los presos Con el empresario Así es Y yo le diría Otra cosa Porque estamos aquí Y la gente está Como loca escribiendo Un tema clave Mario El famoso vicio Que se instauró en Venezuela Nunca antes visto Pero perverso El dinero efectivo El dinero El dinero Electrónico Electrónico Señores Amigos alcaldes Y gobernadores Usted agarra Comuna Comuna Y tanto Preso Listo Él confesó Acaba de confesar Que está cometido Preso Agárralo Y encánalo Una vez Preso Un bolivar soberano Cuesta igualito De efectivo Como en Tarjeta Eso no se puede Permitir Eso no se puede Bajo ninguna circunstancia Él está Confesando La extorsión Al pueblo Así es Entonces Esa Esa distorsión Aquí estamos Haciendo énfasis En la necesidad De ejercer La autoridad Del estado Para poner orden Ok Para evitar Que se siga abusando Tanto del pueblo Como del mismo estado Ok Iba a decir algo Don Tony No lo que tiene que ver Con los puntos de venta Fíjate El punto de venta Lo otorga un banco Para un propósito Si esa persona Natural o jurídica Está utilizando Ese punto de venta Para propósitos distintos De especulación El estado Puede agarrar Y estando el delito Ya en flagrancia Usted que ha abogado Ciudadanos O bancarlo Así es Eso dicen Se puede sustraer Ese aparato Y su deván Que incluso Ya creo que en el Zulia Se hizo Autoriza Que tú tengas que retirar Ese aparato Y reponerlo A la institución Correspondiente Porque está haciendo Un uso ilícito De ese aparato Que ahorita Con los aparatos Hay gente que Los vende Hasta por miles de millones Por dólares Por dólares Entonces Un aparato Que es utilizado Como es utilizado Es como una especie Del porte ilícito De arma Si Si tú te agarras Un arma Y usted No tiene Porte Hermano Usted se le agarra Esa arma Y se confisca ¿No es cierto? Bueno lo mismo Hay que hacerlo En los puntos Hermano Hay que crear Un mecanismo Que permita Retirar ese punto Y ponerlo a favor Y ponerlo a favor Del pueblo Y no utilizarlo Como un arma En contra Así es Otra cosa Les voy a decir Fíjense Se lo digo Oye Iri Iri Que cosa tan buena Eso es verdad Iri dijo Que tenía una cárcel Lista Para todos los corruptos Y todos los especuladores Todos los ladrones Y así tiene que ser Para ponerlo a las 5 de la mañana Para hacer Cantar el libro Hacer formación Y si quieren estudiar Pueden estudiar Pueden estudiar Pueden sembrar Se ponen la braga naranjada Se ponen la braga naranjada Le cortan el pelo Lo ponen Lindo y pepito Para empezar a hacer Las cosas que tienen que hacer Para que no lo vuelva a hacer ¿Verdad? Porque hay una cosa O para regenerarlo Porque hay una cosa Que es verdad Ustedes tienen que meterse En la cabeza Algo Todo esto Que nosotros estamos hablando aquí Son quejas Diarias de un pueblo Que fue sometido Sometido Camarada A la más atroz Campaña desestabilizadora Económica El peso Completo De sentirse En un momento En determinados momentos Sentirse Mal Sentirse Ya que La revolución No la estaban Arrebatando Camarada Entonces Que es No es solamente Actuar Y hacer uso De la ley O como decían Seglex Duralex Hacer uso De la ley Sino cambiar El modelo Cultural Del venezolano Camarada Aquí más de un Aquí más de un Venezolano sale Y habla de ley Y resulta que el primero Que la viola Él Así es Vamos a quedar claro Y la viola Sabiendo que la está Violando Y justifica Hay muchos Cuántos camaradas Compadres Rojo Rojitos nos decían Que bachaqueaban Bachaqueaban Porque bueno Pagaránse una Aguilita Para rebuscarse Para rebuscarse Y de verdad Llegaron a considerar Que eso era Un método Para poder salir De la crisis Y no es así Porque también Nos condujeron Mario A un sálvese Quien pueda Si A pueblo Contra pueblo Exacto Un sálvese Quien pueda Un canibalismo Las cosas se están Enderezando Otra cosa más Yo quiero que ustedes Me digan No que yo estoy Haciendo uso De la Yo quiero que me digan Los dueños De estacionamiento Discúlpenme Que Que es lo que A ustedes les importa Para que ustedes Suban los precios De los estacionamientos Ajá O sea Yo quiero que ustedes Me expliquen Que materia prima Ustedes utilizan Para 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 abrir Un estacionamiento Y que Los están subiendo Pero Ojo Pero durísimo Si Así es Fíjate ¿Cuáles son Los elementos Que el pueblo Tiene que tener En consideración Uno Que todo este Cuerpo de decisión Van en función De la protección De los venezolanos Por primera vez Juan Carlos Tú lo dijiste Hace ratico El venezolano Siente que el aumento Salarial No es un simple acto Vamos a decir Reacción Una reacción A una ofensiva Sino que por primera vez Nosotros nos montamos En la ofensiva Y pusimos a la burguesía A defenderse La burguesía La burguesía está preocupada ¿Por qué? Porque se acostumbraron Una pregunta Que quiero hacer al aire ¿Cómo no? Señores de macro ¿Cómo es eso De que pasaron De un día para otro El estacionamiento De 200 mil A 400 mil? Explíquenme ¿Qué importaron? ¿Qué importaron? ¿Qué importaron? Que tenga que ver Con el estacionamiento Que dicho Sabe paso Está puesto ahí Para que la gente Vaya a comprar O sea Explíquenme ¿Por qué lo pasaron De 200 mil A 400 mil? Yo sigo aquí Con las quejas Claro Hay una preocupación Disculpe Interrumpa Hay una preocupación Me está escribiendo aquí De Higuerote ¿No? Hay una preocupación Que los pescadores Dicen Ajá Y la lancha Nosotros De la gasolina ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Se va Tenga confianza en eso Ya voy Perdón ¿Le puedo responder? Sí, claro No hay problema La lancha de un vehículo Claro Más rápido Si usted es productor de pescado No que le vayan a entregar La gasolina Y la venden al Tamar No Es para pescar Claro Y si la venden al Tamar Va a tener que volver A comprar al precio internacional Su carne de la patria Y usted va a tener Su gasolina para la lancha Así es Pero hay que aprovechar Este programa de hoy Porque este programa Lo ven los opositores también Lamentablemente El opositor que ve este programa No ve Osa con Valdez en la mañana Tenemos dos al precio de uno ¿Ok? Es así Porque Otra inquietud que tiene Mario La gente Es con los trabajadores Los conserjes pues ¿Ok? Están preguntando Aquí unos camaradas de conserjes Porque ya le están Están amenazando mucho Porque lo van a votar Porque los propietarios De esas urbanizaciones De esas urbanizaciones del este del este No tienen para pagarle Ahora al conserje Pero van a votar por culpa del gobierno además Ahora es culpa del gobierno O sea todos van a tener O sea si el salario mínimo Va a ser 1800 petro ¿Cómo que tú ¿Cómo que tú Tendré yo para pagarle Yo tengo una respuesta Para eso Dile Bueno no hay problema Este A los A los Camaradas Con Sergi Que sean cada uno de ellos Que vayan limpiando su piso Tenga por seguro Que van a parir los reales Es así Pero hay un elemento Que yo quisiera introducir Que es una propuesta Que está haciendo el compañero José Gregorio Piña Saludos allá al hermano Que por cierto Le debo un Un café No te quieres dar café No mañana lo resolvemos José Gregorio Fíjate Que es la parte Que nunca vemos Que está como siempre Escondida Es la que menos se percibe Que es el papel de los bancos Y de algunos instrumentos Como Credit Card Switches 7B Recordemos que en el 2016 Credit Card Saboteó la cuestión De las transacciones Electrónicas Electrónicas Nosotros tenemos que tener Mucho cuidado Porque ellos activaron Todos sus mecanismos Para agredir a la revolución Y al pueblo Fundamentalmente Que el pueblo es la revolución Esta revolución No estuviera todavía viva Si el pueblo no creyera en ella Eso está claro Entonces Credit Card En el año 2016 Vino y utilizó Su poder Para bloquear las transacciones Tuvimos un montón de horas ¿Te acuerdas? Que entonces no había efectivo Y no había como pagar Y gente que viajó Entonces estaba prensa En una ciudad En un pueblo Porque no podía devolverse Porque no podía pagar el almuerzo Porque no podía pagar el hotel Porque Credit Card Le dio la gana De no utilizar Y por supuesto Siempre buscan alguna excusa Meten algún cuento Entonces José Gregorio Está proponiendo Que Switches 7B Y Credit Card Debe absorber Del Banco Central De Venezuela Incluso creo que Credit Card Ya tiene un 33% Es del Banco de Venezuela Del Banco de Venezuela Lo cual significaría Que debemos dar un paso Más adelante O ponerlo Camar Señores Ustedes Se pasan la línea Y bueno Hay que buscar un mecanismo De tener control Sobre eso ¿Qué más? Pero aquí tengo otra denuncia Ajá Centro comercial La cascada Creo que es Ajá Eso es Si no me equivoco En los teques Pasó de 400 a 800 Nada ¿Qué tal? El estacionamiento Sí De 400 a 800 ¿Qué más? Una pelusa Bueno Aquí hay denuncia Esta es la denuncia Juan Gómez Un compañero que es policía Saludos Desde Maracaibo Aquí usted sabe El kilo de ganas Lo estaban vendiendo En 50 millones De bolívares Y el cardón de huevo En 15 millones Pasaron hoy Pasaron a la ofensiva Remarcaron el fin de semana Todos los precios Ah Este también lo enviaron El de la cascada Aquí también me llegó Mi compa El estacionamiento De la cascada Y todos los comerciantes San Antonio Los precios se elevaron Es que hay algo Que hay que entender aquí Ellos Van a tratar Escuchale De imponer De nuevo La hiperinflación Así es Y una de las vías Mario Una de las vías Puede ser Y seguramente Van a intentarlo La creación de escasez De inducir a la escasez ¿Ok? De esconder los productos Ya no me aplicaron Una oportunidad Tenemos que estar mosca Para todos O sea Donde ellos se metan Hay un Aunque no lo crean Donde ustedes se metan Hay un chavista Un chavista que quiere este país Y otros que no son chavistas Que también quieren este país Y cuando vean Que ustedes están escondiendo Los productos ¿Ok? Deben denunciar Esa actitud Mira que hay una denuncia concreta Miguel Fontalba Dice Buen día Mario Bueno buenas noches Tengo varios proveedores Que el viernes Los productos Costaban 350 millones Hoy El mismo producto 1450 millones Tengo la lista Para certificar la denuncia Bueno envíela hermano Envíela Y vamos a pasar esto Inmediatamente A la institución Mira ve esto Para que tú veas Lo que Cuando hablamos De De la estafa De los 5-0 Y quitando 3 Mira Esta tarifa plana Efectivo Punto de venta Tarifa plana Bolívar el fuerte 200 mil Vean esto Y ponen Bolívar el soberano 200 Están entendiendo Cuál es la estafa No le quitan 5-0 Que serían Dos bolívares Sobranos Dos bolívares Sobranos No Le quitaron Fue 3-0 Quedan 200 Que en la práctica Es venderlo 100 veces más De lo que vale Exacto Claro Porque le están Dando 2-0 Fíjate Que hacemos en Petare Dice un compañero El mercado no te da Un factura Y no los puede denunciar Sabemos que ese mercado Hay de todo Pero super caro Saludos Dice Eber No hay que Ya lo dijimos Incluso lo dijimos Esta mañana Una de las peleas Es pedir la factura Exigir la factura Así es Claro Yo no me voy Del establecimiento Hasta que no me den Mi factura Es una de las formas De defendernos Porque si no ellos Se agarran esa plata La factura No es lo que sale De la maquinita Por donde te pasas La tarjeta No, eso no es la factura Ok La factura Es lo que viene Detallado Lo que tú compraste Y donde van los precios Y que viene Con el riff de la empresa Y que viene Con la señalización Del señal Esa es la factura Ellos tienen que tener La juro Mire hay una cosa aquí Una aclaratoria Dice Las administradoras De condominios Deben consignar Las nóminas Que manejan Así es Claro ¿Verdad? Para estar los tres meses Se van a pagar A los conserjes En cualquier caso Si no hay administradora Se registra Como trabajador independiente Nadie pierde Es que nadie pierde Eso es lo más Yo pienso Mario Que en definitiva Esa es la clave Que hoy que tengo Ese debe ser el resumen Del programa de hoy Nadie pierde No es cierto Que el pobre empresario Ahora va a tener que pagar Un dineral Por su empleado No vale Si no le pagaba nada Claro A nosotros de repente A mucha gente Le parece que es mucho Del salario De 5 millones A 180 millones Que la diferencia Es abismal Pero es que No es que Le tuvieron demasiado Sino que no cobrabas nada Esa es la verdad Y lo que hicieron Fue equilibrar las cargas Todos ganan Porque ahora los empresarios Con mayor El trabajador Nosotros El resto Todos los venezolanos Con mayor poder adquisitivo Vamos a gastar más Vamos a comprar más El empresario va a vender más Hay dos formas De ganar más dinero En el comercio Una Especulando Subiendo los margen De ganancia ¿Ok? Otra Vendiendo más Y vendiendo más Significa producir más también Eso dinamiza la economía Lo que se hizo Es lo correcto Lo ético Y económicamente Correcto Todos ganamos No pierde nadie Donnie En resumen Agarren y descríbanme Cada uno ¿Cuál es el impacto De esas medidas En lo que va En lo que En lo que De hoy De hoy En adelante ¿Cuál es el impacto? Fíjate Nosotros venimos conversando Juan Carlos y yo Que estas Este cuerpo de decisiones Que ha tomado el Ejecutivo Nacional No tienen solamente Un impacto Hacia nuestro país Hacia lo interno Así es Un impacto mundial Sí Nosotros estamos Nosotros nos estamos moviendo Como un equipo Como un movimiento Como una especie De equipo guerrillero Estamos usando La guerra guerrilla En la finanza Lo que no pudo hacer China Y no pudo hacer Rusia Porque bueno Tienen unas estructuraciones Mucho más Vamos a decir Más grandes Más gigantescas Y eso al mismo tiempo Lo convierte En un problema Porque no se puede mover A la misma velocidad Por todos los impactos Y las consecuencias Que tiene Y con la misma audacia Y con la misma audacia Venezuela De un paso adelante El mundo está fijándose En Venezuela Porque nosotros estamos Diciéndole al mundo Se puede vivir Sin el dólar Y aquellos que apuestan A que no es así Y que dicen No, que el petróleo no existe No, que no se puede Soportar en el petróleo Que está en el subsuelo Le decía Este señor Guerra Que tú muy bien calificaste Mario Falso Absolutamente falso Todas las empresas Petroleras del planeta Lo dice a cada rato Walter Martínez En su programa Su capitalización Su poder financiero Depende del nivel Que tengan de acceso A las reservas petroleras A la Repsol Que es una empresa española Que ahora no se hace A veces española Porque vendió Las acciones Tenía poder económico Cuando tenía acceso A los YPF Los yacimientos petrolíferos Fiscales de Argentina Una vez que los Kirchner Le quitaron Ese contrato ¿Qué pasó? Que el Repsol Perdió Perdió poder El que el compañero Ávila El diputado De la Asamblea Nacional Le ha venido diciendo Que en la época De los 90 Cuando Luis Yusti La pandilla De esos delincuentes Que estaban al frente De la industria Petrolera nuestra De PDVSA Abrieron Lo que llaman La apertura petrolera Involucraron a unos actores Transnacionales A la BP A la ExoMobil Etc Y que hicieron ellos Ellos firmaron Unos contratos Donde decían Esos contratos Que podían acceder A nuestras reservas Que hicieron Lo primero que hicieron ellos Con esos contratos Diciendo que podían acceder A nuestras reservas Corrieron a la banca Internacional Y les entregaron crédito Entonces Si nuestras reservas Sirvieron para dar crédito Para dar capitalización A las empresas Transnacionales No van a servir Para darle Soporte A nuestra moneda Absolutamente Si Y ese fue el resumen No fíjate No el resumen El resumen Que yo pueda hacer Radica a lo que dije Anteriormente Todos ganamos Con esta medida Todos ganamos En Venezuela Empresarios Trabajadores O sea Todos los venezolanos Ganamos con esta medida Y luego Lo que bien Acaba de explicar Tony Son medidas audaces Que marcan Pauta A nivel internacional Incluso Ok Vamos a nosotros Al deslastrarnos Del dólar Que nos vamos a deslastrar En relativamente Poco tiempo Vamos Eso se va a convertir Mario Incuestionablemente En verdadera Soberanía financiera Ok Que se va a transformar En soberanía 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 Todas medidas Eso también es clave Y con esto termino Todas esas medidas Tienen que ir encaminadas A transformar El modelo económico Claro Todas O sea No se trata de que Vivimos el petróleo Ahora vamos a vivir el petro No El petróleo El petro es una herramienta Que nos va a defender Internacionalmente Y nos va a fortalecer Internamente Todas tienen que ir diseñadas Para uno En materia de producción Diversificar la producción Incrementar la producción Pero sobre todo No se ha convertir Y nos va a abrir Y nos va a permitir que No sean cuatro gatos Que no sean cuatro gatos Lo que dominan la economía Venezolana Eso es fundamental Y utilizar nuestra propia divisa Que va a ser el petro Ok Para las transacciones internacionales Eso sería Eso va a ser y yo creo que es indiscutible eso va a ser Mario lo que va a marcar el futuro de aquí hasta donde nos podamos imaginar de la fortaleza económica y financiera de Venezuela no volveremos a pasar por esto yo quiero yo quiero decir lo siguiente todos los empresarios en este país no es solamente que han ganado siempre en la revolución mucho más han ganado muchísimo más que en la cuarta república sino que sobre todo en el periodo de aplicación de sanciones de boico económico de guerra económica de boico financiero en todo este momento estamos hablando de cuatro años más o menos que el pueblo ha soportado estoicamente la remetida el empresario venezolano es cuando más dinero se ha metido cuando nosotros sacamos la cuantica esa del queso multiplíquela por 10 millones por 20 millones o sea con una con la venta de un solo producto un solo producto en un mercado pagaban a todos los empleados todos o sea la distorsión lo que nosotros llamábamos siempre Esteban Carlos la proporcionalidad entre producto y salario y retribución salarial y retribución salarial hay algo que yo le quiero decir a los empresarios porque hay amenazas voy a leer rapidito una lista de amenazas que hay se los voy diciendo este pueblo es cimarrón así es y tengan en cuenta algo ustedes por ahí estaba la oposición venezolana llamando a Paro el Paro se les deshizo rápidamente porque no tienen argumento así es escucha bien cuando nosotros cuando nosotros vemos la distorsión entre en ese ejemplo del queso entre el salario de un obrero o de un esclavo para una sola persona que vendía queso usted se queda así imagínense imagínense eso en las empresas por ejemplo ve bien esto se encontró en un papelito que están rodando por ahí voy a calificarlo de rumor pero quiero atacarlo antes de tiempo porque como están hablando de Paro no vaya a ser que se les ocurra y si se les ocurre coño yo veo bien difícil que ustedes ganen dice aquí cadena líder en Venezuela prepara cierre definitivo una vez acaben con sus inventarios está bien se reporta ola de despido en empresas privadas zona industrial Maracay, Carabobo Barquisimeto y Zulia hay que verificarlo se reporta en Carabobo remates de tiendas de alimentos que preparan cierre definitivo está bien Zundé visitó macrovalencia y no encontraron mercancía está bien comerciantes en Caracas sacan sus productos y esconden en otros lugares eso los vamos a los vamos a encontrar créanlo repito voy a repetir lo que dices tú Juan Carlos los empleados hay imagen de un empleado chavista y se hacen los pendejos y son son mire es una red imagínense nosotros sabemos hasta cuando están hablando se están cayendo a palo los vagabundos de la oposición en el este por los compañeros mesoneros los compañeros con los patriotas cooperantes así que ustedes no tienen escapatoria y sobre todo cuando están ploteados sobre todo cuando saben cuando nuestro pueblo sabe lo infame que somos ustedes farma todo evalúe el cierre definitivo una vez acaben sus inventarios cadena unicasa rechazó la compra de artículos y gerencia evaluó posibles despidos y cierre temporal de la cadena bueno movistar y digital despiden un centenar de trabajadores pero de manera informal vamos a verificarlo plasticón zona industrial maracaibo procesadora de plástico envase y tapa despidieron están liquidando a sus empleados gerencia evaluó cierre o venta de la compañía empresas polar esta es bien interesante envió nómina de trabajadores del gobierno para el pago del nuevo sueldo desde septiembre y en el comunicado exigen explicaciones al gobierno sobre quien pagará a los empleados después de los 90 días coño si esto es cierto usted señor Lorenzo Mendoza es bien cínico porque aparte de ladrón es bien cínico Lorenzo Mendoza se reunió hoy con alta herencia polar y evalúa si es conveniente paro técnico y no da fórmulas que implican bajar la producción de la harina y bajar su calidad y alquilo de queso el sábado en Caracas se vendió en 50 millones de bolívares que serían 500 bolívares serían 500 eso dificulto que lo puedan seguir vendiendo así y alquilo de carne en 22 en 2200 bolívares dificulto sondeos indican que el 60% del comercio no laborará el martes 21 trabajamos tranquilos por eso es que yo digo que el que esté mandando estos rumores sepa que se va a tener porque por primera vez el pueblo venezolano tiene herramienta y por primera vez el pueblo venezolano sabe lo que va a perder porque ya no son 5500 y no es que esté diciendo que el pueblo venezolano sea pesetero no es que por primera vez desde el año 2013 retomó su poder adquisitivo y eso lo va a defender así muchas gracias muchas gracias a vos Mario gracias a ti muchas gracias Juan Carlos un placer hermano gracias a ti despidan ustedes bueno hemos llegado al final del programa gracias por por dejarnos entrar una vez más en su hogar y recuerde sintonizar todos los martes y sábados los martes de que horas que martes a las 10 y sábado a las 9 y vos y vos y valdés todos los martes y jueves a las 8 y media de la mañana por donde por el canal que no amarga tu vida venezolana de televisión chao está bien sabroso el canal que no amarga tu vida chao bueno se lo amarga a los cuales si esto no me enciende quiere decir que todavía no se entiende es necesario pues juntar